¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que todos compartíamos con ella, que nos saludaba a todos y que todos nos apoyaba a ella en tanto espíritu y en tanto cuestión combativa. Y nosotros apoyábamos a ella en lo que se podía. También se cumplen dos años de que falleció el compañero Antonio García. Lo primero que vamos a hacer es pedirles un minuto de aplausos para la compañera Oceania. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos la foto de Ophelia cazándose con Andrés Manuel! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero aquí tenemos también las fotos de Ophelia en sus actitudes combativas con Jesucristo y con la resistencia civil pacífica, pero no nada más militaba en esto dije bien, bueno tenía otros círculos de vida en los cuales siempre mostraba su adhesión incondicional a Andrés Manuel López Obrador y últimamente al Movimiento de Regeneración Nacional. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Ofelia! ¡Viva! ¡Viva el Movimiento de Regeneración Nacional! ¡Viva! Bien, tenemos ahora también la presencia del compañero Fernández Noroña. ¡Viva! ¡Viva Guerrero, compañero! ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros, compañeras. Quiero agradecerles, primero que hayan... Pues es que así está, ¿qué le vamos a hacer? Y el camarada del organillero está haciendo su chamba, ¿qué le vamos a hacer? Miren, pues así pasa, ¿no? De repente yo pedí que tuvieran una consideración que mucho les agradezco, de empezar un poco antes, Jesús no debe tardar en llegar, iban a empezar hacia las 12. Entonces yo les pedí que fuera un poco antes, a las 11 y media, porque yo ya tenía un compromiso previo en Otumba, a la una de la tarde, entonces voy a salir gritando. Y los compañeros hicieron el esfuerzo y en las carreras se les quedó la batería. Está todo puesto, está el sonido, pero no hay... Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, compañeros. Ya vienen, compañeros. En lo que acaba de instalar, la voy iniciando, de todos modos. Ya va iniciando. Llegó la batería. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Órale! Lo voy comentando, de todos modos, voy iniciando. Miren, yo creo que... Pero primero... Como a todos seguramente nos ha conmovido la muerte de Oferia, le decía yo, Ofe, le decían la mayoría de los compañeros, yo creo que su muerte nos obliga a una reflexión en varios sentidos. Una primer reflexión va en el sentido de que debemos honrar a los compañeros en vida. No, ya, cuando hayan fallecido. La verdad es que yo por lo menos tengo el recuerdo. Ahí está en una foto de que aquí mismo, en este mismo lugar, le hicimos un reconocimiento en vida. A Oferia, a esta pequeña, gigante, a esa mujer con un corazón enorme, enorme, generoso, entregado, combativo, firme, consecuente. Oferia es un ejemplo para todos aquellos que ponen pretexto de que no puedo luchar porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque no tengo condiciones, porque no quiero jugarme. El físico, Oferia se jugaba todo y más. No había protesta en la que no estuviera, acto al que no asistiera, lucha en la que no sumara su voz con firmeza y determinación. Esta foto que la muestra, que está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que la muestra chapa adelante, y un joven así como frenándose, diciendo, fíjense, véngase para acá, que nos van a madrear. Es un ejemplo claro de lo que Oferia era siempre. Una mujer muy decidida. Una mujer que llenó los últimos años de su vida con un acto de recuperar su dignidad, su sentido de ser humano, su consecuencia. En esta lucha, otra de las cosas que nos obliga es que en la parte personal a veces la perdemos. Yo no sabía de dónde venía, qué hacía antes, cuáles eran sus gustos, sus aficiones, sus amores, sus pasiones. Aunque es evidente que su pasión fue su compromiso con el pueblo, su compromiso con la lucha, su entrega absoluta al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Sí, una mujer excepcional. No, porque haya, yo lo decía en su cepelio, se acostumbra a hablar muy bien de los muertos. Aunque sean unos cabrones, ella era una cabrona generosa, una cabrona, una cabrona en el sentido positivo que usamos nosotros, ese término, una mujer de carácter, de determinación. Vamos a ver ejemplo, de lucha, que tenemos que seguir honrando con nuestro compromiso, como ella lo hizo. Pero creo, me permito sugerir a la resistencia, tantos años de lucha, y todavía los que nos faltan, todos los que nos queden de vida. Es así, este compromiso, que a compañeros y compañeras, a veces podremos ser injustos, a veces podremos olvidar alguno, que les vayamos haciendo reconocimientos, que les vayamos haciendo su fiesta en vida, porque hay tantos hombres y mujeres, que han dedicado su vida a esta lucha, de manera generosa, de manera enérgica, y que tenemos que honrarlos en vida. Yo recuerdo, lo comentaba también en el cepelio, la conocí allá, a OPE, allá en Bellas Artes, habíamos hecho un cerco, para que no pudiera llegar el usurpador, había batallado el cabrón como un condenado, había tenido que aplicarse en serio, el Estado Mayor Presidencial, y se acercó a una mujer chiquita, como era ella, ¿no? Pobre, y me, llorando, le había metido un cabronazo, un policía, y estaba llorando de dolor, pero también de rabia, también de indignación, porque había sido cobardemente agredida, ¿no? de impotencia, la llevamos primero a los medios, a declarar, luego al médico, y luego la llevé a su casa, aquí en Perú, por donde murió, qué paradoja de la vida, qué chingadera, que estando entera, estando activa, la haya arrastrado, un trolebus, y le haya causado, la muerte, no sabemos cómo vamos a terminar, pero estos absurdos, se dan, también, en esta vida, y la recordaba, está Mónica comentando, todos nos acordamos de esa anécdota, allá, en el bosque de Chapultepec, estaba yo amenazando, a los del Estado Mayor Presidencial, que nos íbamos a meter, al interior de las rejas, y cuando menos ya había dicho eso, ella ya estaba adentro, chiquita, igual se había metido, y yo, vente para acá, no, tú dijiste que nos metiéramos, no, pero todavía no, vente para acá, que te van a madrear, no, no, aquí estoy ya, licenciado, no, vente para acá, chingado, no, así como era ella, de chapa adelante, la verdad es que, nos pesa mucho, su ausencia, nos pesa mucho, esa pérdida, es una pérdida, que no se llena, pero que a la vez se llena, porque a partir de este momento, Ofelia vive en nuestros corazones, a partir de este momento, estará presente en cada lucha, en cada grito de justicia, que alcemos, en cada puño que levantemos, en cada compromiso, en cada solidaridad, porque los hombres y las mujeres viven, mientras están en el recuerdo, de quienes los han amado, de quienes han compartido, y Ofelia está con nosotros, más presente que nunca, más viva que nunca, en este aplauso que les pido, le otorguemos a Ofelia Cisneros, por una vida entregada, sus últimos años, a la lucha, y al compromiso, mujer, de verdad excepcional, yo, no quiero, alargarme mucho, siempre hay un tramo, en el que cuesta trabajo, hablar, de un compañero, una compañera, que ha partido, y, la verdad es que, quiero, aprovechar, la ocasión, también, para, desbaratar, cualquier malentendido, compañeros de lucha, somos compañeros de lucha, siempre, de toda la vida, no, no hay ausencias, puede haber, caminos paralelos, puede haber, tramos, que no se caminen juntos, pero el objetivo, sigue siendo, el mismo, yo, creo, me permito, sugerir, si toman esa decisión, el domingo, que decidan, recuperar el hemiciclo, me avisan, y yo vengo con ustedes, a recuperar, lo que es hemiciclos del pueblo, es hemiciclos nuestro, es el monumento, es un monumento, y un espacio público, que no tiene que estar cercado, como no tiene que estar cercado, el zócalo de la ciudad de México, Mancera, mi compañero, pero desde aquí le digo, que estamos hartos, de ese manejo del zócalo, como puede ser, que Peña Nieto, lo utilice como estacionamiento, que el pueblo de México, no pueda utilizarlo, para manifestarlo, públicamente, ya, es un abuso, es un atropello, pero, nuestro adversario, no es Mancera, yo estoy convencido, hemos, ustedes saben, como estado, pero, pero vamos hacia arriba, a quien debemos obligar, a renunciar, es a Peña Nieto, es al que más daño, le ha estado haciendo, al país, y sí, pero si hacemos renunciar, a Peña Nieto, de ahí para abajo, corremos, a todos los que haya que correr, y a mí me parece, que esta vez, no nos tiene que pasar, lo que con Calderón, nosotros, nadie nos va a platicar, a este grupo, que seis años, estuvimos exigiendo, la renuncia, de Calderón, estuvimos recordándole, que era un usurpador, estuvimos recordándole, que se había robado, la presidencia, a la república, ni perdón, ni olvido, al robo de la presidencia, a la república, se llamó nuestra determinación, en las que ofre, estuvo prácticamente, en todas, cada primero, de cada mes, allá en la residencia, oficial de los pinos, desde los momentos duros, en que no nos podíamos acercar, hasta, cuando ya no había, mayor problema, pero tampoco había, mayor cobertura, el daño que Peña Nieto, le ha hecho al país, es brutal, ha hecho, miren, es una chingadera, es una chingadera, que gente como Ofelia, no porque fuera Ofelia, Ofelia era, anónima, y su lucha, la hizo visible, pero cuántas Ofelias, hay, a lo largo y ancho del país, mujeres pobres, mujeres sin pensión, sin jubilación, sin atención médica, sin ninguna prestación, a veces sin techo, inclusive, sin un empleo, que le haya dado, lo mínimo, necesario, en el camino, eso no puede seguir, eso se tiene que acabar, en un país que es rico, en un país, que tenía petróleo, y que este miserable, de Peña Nieto, se lo entregó, a las transnacionales, en un país, que es el principal, productor de plata, desde hace 500 años, y que se le entrega, a las transnacionales, que entregaron, energía eléctrica, el agua, los minerales, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, la banca, las telecomunicaciones, las empresas, la tierra, todo, se han hecho, de todo, y no se cansan, de robar al país, ahora van a construir, el aeropuerto, quieren, si los dejamos, si lo permitimos, allá en Atenco, queriendo pasar, por ese firme, valiente, y heroico, pueblo, de Atenco, ya basta, de tanto atropello, nosotros, estamos insistiendo, y ahí hemos coincidido, porque Andrés Manuel, ya también lo planteó, ahí hemos coincidido, con López Obrador, que debe renunciar, Peña Nieto, que debe irse, que es mucho el daño, que le está haciendo, al país, que ya no se puede, tolerar, tanta cinismo, tanta prepotencia, tanta corrupción, tanta impunidad, tanta desigualdad, que hay, tanta maldad, tanta perfidia, es inaceptable, puede ser, que siga, avanzando, el desmantelamiento, de, la, educación, de la salud, de la patria, en esencia, que se acabe, la nación soberana, e independiente, y que esté, pasándose, por encima, de nuestro pueblo, de manera permanente, constante, insistente, tenaz, si tuvieran, ese mínimo, de tenacidad, para buscar, la felicidad, del pueblo, para buscar, la igualdad, de la gente, para imponer, la justicia, para imponer, la libertad, este sería, un pueblo pleno, este sería, un pueblo, feliz, este sería, un pueblo, con oportunidades, para todos, y digamos, lo que digamos, por esas cosas, luchó, Ophelia, a Cisneros, en esas cosas, se comprometió, siempre alzó la voz, y siempre estuvo presente, tanto exigiendo, la libertad, de un preso político, condenando, una represión, alzando la voz, contra la injusticia, exigiendo, el derecho, de toda la gente, ella tan pobre, ella tan humilde, ella india, ella mujer, ella abandonada, olvidada, pisoteada, a lo largo de su vida, se alzó, como la giganta que era, para decir, aquí estoy, yo lucho, yo me comprometo, yo alzo la voz, yo voy por delante, en el compromiso, de transformación, del país, y ahí está, con nosotros, creciendo, Ophelia, yo, cierro, planteándoles, que, pues, retomemos, este, compromiso, de lucha, que lo hagamos, más firme, que lo hagamos, más sólido, que lo hagamos, con más determinación, hay gente, que se desespera, y dice, que este pueblo, no se va a levantar, que es un pueblo, agachón, que es un pueblo, que está, dormido, no lo subestimemos, este pueblo, se va a levantar, va a ser, esta generación, de hombres y mujeres, de mexicanos, los que pongamos de pie, un país, que está de cabeza, no subestimemos, a la gente, el hartazgo, es muy grande, el cansancio, es enorme, la irritación, es muy seria, yo quiero compartirles, por último, una anécdota, histórica, cuando, Madero, se le planta, a Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, se ha de ver, reído, dos meses, completos, de Madero, porque Madero, era también chiquito, pero Madero, y Ofe, y Ofelia, demuestran, ese dicho mexicano, que no hay chaparro, que no sea cabrón, ¿no? con mucha determinación, con mucho carácter, y Madero, cuando es, avasallado, el pueblo, convoca a la rebelión, dice, él no sería yo hombre, sino convocar, al pueblo de México, a las armas, cuando le roban, la presidencia, era otra época, yo creo que en esta época, porque hay gente, no quiero mandar un mensaje, que puedas, ser equívoco, hay gente que me dice, no hay otro camino, que levantarse en armas, el único camino, es el de, la violencia, y yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, que se van a levantar en armas, no, eso no es cierto, entonces no es así, o sea, es pura desesperación, pura bravoconería, a veces, ese es un camino, de mucho dolor, y sufrimiento, para nuestro pueblo, yo creo, en un camino, no violento, el de la desobediencia civil, lo he estado impulsando, he estado insistiendo, pero vuelvo, a la anécdota histórica, vuelvo, a la anécdota histórica, cuando, Madero, convoca a la rebelión, a la revolución, es avasallado, en su primera etapa, al pueblo de México, y luego, prende con más fuerza, y derrotan a Porfirio Díaz, lo que parecía imposible, lo derrotan militarmente, con Villa, en lo que hoy es Ciudad Juárez, y, ya está todo, para que Porfirio Díaz, firme la renuncia, ya está derrotado, ya no tiene, para dónde hacerse, hay una presión enorme, y Porfirio Díaz, no quiere renunciar, sabe que tiene que renunciar, pero se resiste, y se resiste, y va a la Cámara de Diputados, aquí, a la que es la Asamblea Legislativa, y los mismos, que eran sus incondicionales, como hoy de Peña Nieto, esos mismos, lo abuchean, lo repudian, lo, le dan la espalda, y él regresa, derrotado, vencido, y sigue sin querer, firmar la renuncia, y hay una manifestación, grande, en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo la renuncia, de Peña Nieto, es una anécdota, poco conocida, está lleno, de Porfirio Díaz, que dije, puta madre, ya estoy yo apeñado, y entonces, les decía yo, les decía yo, sí, un brillando, pero bueno, corrijo, Porfirio Díaz, está lleno el Zócalo, ahí, exigiendo su renuncia, y se suben unos canallas, a las azoteas, de los edificios, a ametrallar al pueblo, y llueve, balas, hay 200 muertos, cuando ametrallas, a una multitud así, que es lo que pasa, la gente se echa a correr, busca como protegerse, hay heridos, de que se caen, atropellados, pisoteados, saben que pasó, en esa ocasión, no se movió nadie, caían los muertos, y el pueblo, seguía exigiendo, la renuncia, de Porfirio Díaz, no se movió nadie, tuvo que, pasar la lluvia de balas, quedarse el pueblo, ahí, exigiendo la renuncia, y más tarde, horas después, cayó una lluvia, tremenda, y entonces, el pueblo, se dispersa, no lo dispersan las balas, se mantuvo ahí, al día siguiente, firma, su renuncia, Porfirio Díaz, ese es nuestro pueblo, esa es la determinación, cuando la gente, se harta, de una, explotación, de miseria, desigualdad, como la que estamos viviendo, justamente, en este momento, en el país, y yo espero, que no tengamos, que hacer sacrificios, tan grandes, esfuerzos, tan enormes, como los que estoy planteando, yo estoy convencido, que si el pueblo, se levanta, que si el pueblo, para todo, que si el pueblo, simplemente, cruza los brazos, cuatro, cinco días, no hay, gobierno, que lo aguante, y Peña Nieto, se tendría que ir, y si logramos, que Peña renuncie, en este año, se convoca a elecciones extraordinarias, y lo he dicho, insistentemente, no, porque aquí, ahí están todas las grabaciones, de todos los discursos, en todos los rincones del país, donde he estado, vuelvo a apoyar a López Obrador, para la presidencia de la república, y vuelvo, a sumar, el esfuerzo, para imponer, un gobierno, verdaderamente, al servicio, del pueblo, convocamos un congreso constituyente, ahí es donde yo quiero estar, y recuperamos todo, para el pueblo, cierro diciendo, el artículo 136 constitucional, dice que la constitución es inviolable, que si llegara un gobierno contrario a esos principios, una vez que el pueblo recupere su libertad, una vez que el pueblo recupere su libertad, dice textualmente el artículo, la constitución vuelve a regir, y el gobierno contrario al marco constitucional, será juzgado, y quienes lo apoyaron también, por haber traicionado, al pueblo de México, eso es lo que tenemos que lograr, eso es lo que tenemos que hacer, para recuperar el petróleo y todo, como ya lo dije, y ponerlo al servicio del pueblo, y lograr, lo que decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir, y a ser feliz, y eso es lo que queremos, entre todos, y eso es lo que soñó, y eso es por lo que luchó, porque no solo soñó, sino sumó todo el tiempo su voz, Ofelia Cisneros, para que eso se hiciera realidad, así es que como ya lo dije, con eso termino, a partir de este momento, la giganta, de Ofelia, está, en nuestros corazones, y eso nos dará fuerza, eso nos dará más pasión, eso nos dará la energía, y la determinación, suficiente, cuando, nos caiga la desesperación, cuando, cuando, quiere invadirnos la desesperanza, cuando, sintamos, flaquear, en ese momento, pensaremos en Ofelia, tan chiquita, tan pobre, tan aparentemente abandonada, y tan giganta, como nos demostró, que era, así que, yo, estoy muy, es una paradoja, estoy muy contento, de que estemos celebrando, con un compromiso de lucha, este, reconocimiento, póstumo, a Ofelia Cisneros, que viva Ofelia Cisneros, que viva, el pueblo de México, que viva, la independencia, y la libertad, de nuestro país, ahí estamos, compañeros, ahí estamos, les mando un abrazo, salvo, corriendo, muchas gracias, por su atención. Gracias. Gracias por ver el video.